No tiene una culpa, favor de compra y venta, la voz de mi pasado, venderé, 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 venderé. ¡Vamos y sé! Bambuleño, Bambuleña, porque mi vida es solo aquí, mi vida es así. Bambuleño, Bambuleña, porque mi vida es solo aquí, mi vida es así. Bambuleño, Bambuleña, porque mi vida es solo aquí, mi vida es así. ¡Gracias!